Bueno, mediatriz de un segmento La mediatriz de un segmento es la recta que pasa por el punto medio de los dos y es perpendicular a ese segmento, es decir, sería esta recta Entonces lo que hago es, vamos a ver, tengo los puntos Por ejemplo, aquí me dan el menos 2, 3 y el 4, 1 Si es una recta que pasa por el punto medio entre los dos y es perpendicular al segmento de los dos Entonces lo primero que tengo que hacer es calcular el punto medio Y el punto medio ya sabemos que es x0 más x1 partido 2 y 0 más y1 partido 2 Aquí sería menos 2 más 4 partido 2 y 3 más 1 partido 2 que casualmente es el 1 Ahora, ¿cómo hago una recta perpendicular? ¿Cómo? ¿Cómo que se multiplica? Pendiente de la recta perpendicular ¿Cómo calculo la pendiente de la recta perpendicular? O la pendiente o el vector director Me da igual Si el vector director de esta recta es ab que sería b menos a sería 4, 1 menos menos 2, 3 4, 6 menos 2 Entonces, como tiene que ser una recta perpendicular ¿Cómo se ha conseguido una perpendicular? Apúntalo Para conseguir un vector perpendicular a otro Así se le da la vuelta Se le da la vuelta y se le cambia el signo a 1 Escríbelo ahí en grande Ahí en chico no te vas a acordar No te vas a acordar Deja las cosas apuntadas por ahí en un extremo de un papel de un folio de los que tienes 20 No lo vas a mirar No lo vas a volver a mirar en tu vida Y no te vas a acordar Que tiene un folio donde yo apunte las cosas que son nuevas y que no me entran bien ¿Para qué? Para repasarlo infinitas veces hasta que se me quede Entonces, si este es el vector director o un vector perpendicular sería el 2, 6 ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo o no? Y luego Solo me quedaría hacer la coacción de la recta Que pasa por el punto medio Por el punto medio Y ¿Y qué más? Y el vector director es perpendicular Y aquí yo por ejemplo uso la continua ¿Vale? Pues pongo aquí 2, 6 que es el vector y aquí x-1 y menos ¿De acuerdo? Fase 2, 6 2, 6 2, 6